Lo único que recuerdo es que quería destrozarles la cara para que no pudiera atraer a ninguna chica más. Ya tuviste suficiente. Qué bien, ya me estaba cansando. Pronto tendré una competencia, ¿sabes? Si me destruyes el rostro, no podré participar. ¡No te burles! Ten cuidado con lo que digas. Si hablas de más, Kyoko será quien lo pague. Lo siento mucho, pero no puedo permitir que mi imagen se arruine por esta tontería. Si tú revelas lo que pasó, Kyoko estará en boca de toda la escuela. ¡Pelazo de mierda! ¡Deja en paz a Otomo! ¡No te la vuelvas a acercar! Ishigami, basta. Lo que estás haciendo con Kyoko se llama Koso.